¿Ya viste que Kenya Oz colaboró en secreto con una cantante super famosa? Y es que hace poco María Becerra fue al podcast de La Divaza y le preguntaron que se haría una colaboración con Kenya Oz, a lo que ella muy emocionada reveló un secreto que por mucho tiempo había guardado. Por allá dijo que hace aproximadamente 5 años, cuando recién empezaba a grabar música, parte de su equipo le dijo que sí quería hacer una colaboración con Kenya Oz, por lo que aceptó. Incluso se grabó la rolita y toda la cosa, pero esta nunca salió a la luz por varias razones, ya que en ese entonces Kenya cambió de disquera, por lo que la rolita se quedó en el olvido. Ya para terminar, te cuento que también en esta entrevista, María aseguró que le encanta la música de Kenya y que por supuesto que volvería a grabar con ella. ¿Te imaginas? Ahora que ya sabes esto, ponme muchos emojis de corazón en los comentarios si a ti también te gustaría que María Becerra y Kenya grabaran una rolita juntas.